se sabe en la historia de esta, vamos a ver el daily, el daily de hoy, weón vamos a descargar la música, seguramente se va a ir el internet cuando descargue la música uy, esta canción uy, que bonito nivel, no, me está dando lag, bueno, da igual el lag esta canción es de un, de un como es es de un como es, es de un como es, es de un como es, espérate uh, esta canción es de un, de un como es por cierto eh, que estaba diciendo ah, tenía que mantenerme, weón uy, esta parte me dio mucho lag imitando sonidos de Brawl Stars estaba yendo muy laguado, pero tengo que pasármelo espérate aquí aquí espérate de aquí de aquí no, que mierda, weón bueno, está fácil el mundo de alrededor a ver, esta parte a ver, creo que me lo puedo pasar en este intento, si es que no hay nada impredecible a ver espérate, weón, 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 weón no, hay dobles a ver igual solo son simétricas, no son asimétricas, así que solo sumo un punto a ver de aquí esto es de un, es la canción, es que nooo y todo porque estaba bien laguadísimo, si no hubiera estado laguado ya basta con el pretexto, weón pero en serio me está yendo laguado, fuera de bromas me está yendo laguado, este weón y todo esto es predecible por ahora por ahora todo esto es predecible a ver aquí que parte venía a ver, aquí viene una parte laguadísima que me la tengo que pasar sin morir, perfecto y la vacuna la agarré o no la agarré, sí creo que la agarré mi hijo presente ah, como era ese meme Juan Fernando ni sé qué mi hijo presente como era ese meme, weón bad boys, bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you bad boys, bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you when you were eight and you had bad kids you go to school and learn the gold and the gold so why are you acting like a bloody fool if you get hot then you must y y y